Sí, felizmente hemos terminado hace varios días ya con lo que es la tira de cemento gruesa en la calzada y bueno, se han terminado los córdenes cunetas del cántero central, o sea que lo grueso que era el cemento estaría listo. En estos momentos estamos haciendo todo lo que es la parte fina de la calle Corrientes donde están trabajando ya los chicos de la cooperativa poniendo, haciendo el sanjeo y el cableado para poner el cableado para las luminarias, estamos proyectando ya que no sé si hoy o ya mañana empiezan a poner los empleos nuestros, los chicos nuestros, lo que es adoquines en donde van a ir las luminarias, se están terminando de pintar las sendas peatonales con la pintura, la termoplástica y bueno, va todo tomando color, estamos también viendo el tema de lo que va a ser la parquización, los árboles y los arbustos que van a ir, los macetones, estamos como dándole el último toque para ver, no tenemos fecha exacta todavía de la inauguración, pero estamos laburando y trabajando para eso. ¿El fin de semana ya quedaría habilitado el último tramo? Exactamente, el fin de semana pasada se habilitó la cuarta cuadra y este viernes vamos a habilitar la quinta cuadra ya para el uso vehicular, para el tránsito, en algunas partes vamos a molestar con cortes y demás por los trabajos finos que estamos haciendo, pero ya la calle va a estar habilitada para el tránsito. Vamos a decir que en tiempo y forma se está logrando cumplir con lo que estaba prevista esta obra. Sí, sí, gracias a Dios sí, con sus demoras por la lluvia que hubo y todo, pero estamos en tiempo y forma ya casi terminándola. Bueno, con una buena aceptación por parte de los vecinos y mucho uso de la calle. Sí, 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 muchos de los vecinos, la totalidad, te puedo decir, está muy conforme, muy contenta por la obra, por el beneficio de la limpieza de su frente, acuérdate, hemos visto videos de meses atrás en tiempos de lluvia, está sentado en videos de sus programas, donde era imposible, era muy engorroso el tránsito, los estacionamientos, todo el uso que se le da a la calle era muy feo. Y bueno, ahora ya se puede decir que es una realidad la que tenemos, de que ha mejorado muy mucho la zona con esas cinco cuadras de pavimento que hemos hecho. Bueno, también hablando de pavimento, había planificado también otros sectores de Villa Rosario, como por ejemplo la calle Corrientes, entre Colón y Jerónimo del Barco, también se hablaba sobre el ingreso hacia la zona de Laca, la parte del barrio sur, ¿está encaminado, sigue firme esos proyectos? Exactamente, ahora estamos haciendo, preparando todos los materiales, las herramientas para en los próximos días empezar a ejecutar la calle Werner, que sería el acceso, uno de los grandes accesos que tenemos hacia el barrio sur, desde la ruta hacia el sur. Bueno, se están preparando las reglas, los moldes, haciéndole mantenimiento a las herramientas para empezar con eso. ¿Esto está planificado en corto tiempo, Gustavo? Sí, mira, no me ánimo a decirte fecha, pero creo que en 15 días ya vamos a estar trabajando ahí. Cuando terminemos esa calle, vamos a empezar con Corrientes, entre Colón y Jerónimo del Barco. También está planificado, antes de empezar con eso, la obra de cloacas, que tenemos que hacer para poder hacer ese pedazo, esa cuadra de la calle Corrientes, tenemos que tener las cloacas hechas antes. Así que sí, estamos trabajando, los proyectos ya están hechos, están aprobados, así que bueno, estamos en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!